Hola gente de Youtube. ¿Cómo están? Hace mucho tiempo no nos vemos por estos lugares, como ya saben hoy se terminó en septiembre del año pasado, y hoy les traigo un vídeo muy bueno, hoy les daré un link para ver 11 completo, desde la temporada 1 hasta la última, el link se los dejaré en la descripción, disculpen si este vídeo es muy corto pero quería compartir este link que me pareció brutal, solo tienen que registrarse y ver, pero si no puedes, te dejaré un link de tutorial para...